Ahí la tiene Pavón, ataca Boca, sigue Pavón, mete el centro, mete el centro, Pavón, mete el centro, la pelota que está en el área grande la saca Boboril, cobró en falta ahora sobre un hombre de Racing y hay una amarilla, ¿no? Sí, señor, Fernando Gau, el tercer amonestado de Boca. Y ahí lo fue a buscar con la que hizo antes, el señor Boboril, ¿eh? Y acá se devolvió, pero a Boboril no lo amonestaron en el anterior, ¿vio? ¿Repetían la jugada de Peretti? No, todavía. ¿Todavía no? ¡Uy! Tremendo lo de Gago, ¿eh? Es bueno, hay que devolver alguna, ¿eh? ¡Mami! ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Pero se la dio a Grimi, que había sido anteriormente Boboril, ¿eh? Bueno, que se la pase Grimi a Boboril cuando lo ve. Es el partido más largo de la historia, ¿eh? ¡Verón! ¡Verón! Sí. ¿Lo podemos motivar a Carlos Tevez? ¿Con qué? Ricky Maldonado, por favor. ¡Vámonos, Pibes, Horacio! ¡Vámonos, Pibes, que entra el tícono y me recontra acá! ¡Vámonos, Pibes! ¡Pabón, que la juega para ti! ¡Pabón, ya! ¡No! ¡Aca, ve, Tatecheco! ¡Se metió en área! ¡Ay, lo tiene Fernando, la abre para Pabón! ¡Dale, que está primero! ¡Dale, que está primero! ¡Lo tiene Pabón! ¡Se metió en el área! ¡Meter, meterlo, meterlo! ¡Meter, se metió en el centro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Cuba! ¡Gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca, gol de Boca! ¡Claro que había tiempo! ¡Claro que había tiempo! ¡Los 38 del segundo! ¡Lo hicieron bien! ¡Pabón metió en el centro! ¡La pudieron sacar! ¡Y sobre el otro palo! ¡Llegó Cuba! ¡También llegó Lodeiro! ¡Finalmente la toca el uruguayo Lodeiro! ¡Y lo mete adentro, señores! ¡Gana Boca! ¡Gana Boca en la cancha de Racing! ¡Boca lo está ganando Racing 1-0! ¡Se armaron un lío bárbaro de los defensores de Racing! ¡Y Boca lo aprovechó! ¡Boca lo está ganando Racing 1-0! ¡Señoras y señores! ¡Sí! ¡Decilo conmigo! ¡Decilo conmigo! ¡Octavos de final! ¡Estamos llegando! ¡Boca se va! ¡Boca se va derechito! ¡Decilo conmigo! ¡No! 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 ¡No!